Arranquémonos. Arrancámonos porque de Colombia para el mundo. Carlos Vives está en la Ciudad de México y el motivo es por un concierto que va a ofrecer este fin de semana, pero también develó su figura de cera. Un homenaje a su trayectoria y su música que ha rebasado fronteras. Carlos reaccionó al escándalo, de hecho, que vive su amiga Shakir. Luego de que Shakir expusiera en un medio en España, que la agencia tributaria de aquel país abusó de ella al quedarse con sus ahorros de 10 años de trabajo tras ser acusada de evasión fiscal, es su amigo Carlos Vives quien salió en su defensa. Yo quiero que se sienta bien, todos nos pasan cosas en la vida y bueno, hay que superarlas, pero ella tiene un corazón hermoso. Ella es una persona muy buena, sabes que nos representa. Todo el dinero que ella hizo en 11 años. No importa, yo creo que... Ella es mucho más que eso. Ella es mucho más grande que eso. Por otro lado, Carlos reaccionó al video que postó en sus cuentas oficiales al Majalle, donde la actriz de origen, Vera Cruzano, reafirmó ser fanática de uno de los temas del colombiano. A Salma la conocí gracias a Juanes, porque Salma apoyaba las campañas de Juanes cuando las minas, quiebra patas y todo eso. Terminé en un evento de Juanes conociendo a Salma, entonces siempre me presentó a la mamá y la mamá me dijo, cántame la gota fría. Desde entonces tengo ese cariño, así que cuando la vi que me mandó, puso ese video, yo dije, no se olvidó de mí. El cantante de Vallenatos confesó que sería dispuesto a colaborar con Peso Pluma y Nathanael Cano en los corridos tumbados. Claro, pero ellos saben que lo mío se mezcla perfecto con ellos, porque lo mío está en el origen también de lo de ellos. ¿Cantarían con Peso Pluma? Claro. Yo soy peso mediano, él es Peso Pluma. No, no, pero claro que sí. Somos de diferentes pesos, pero podemos cantar. Bueno, no, es una nueva generación y México se está despertando, porque México siempre ha sido una potencia de la música en muchos aspectos, así que yo creo que están pasando cosas muy buenas. Será el próximo sábado cuando ofrezca una presentación en el Auditorio Nacional con su gira El Rock de mi Pueblo. Este jueves el cantante develó su figura de cera en un conocido museo de la capital. Quedó más buen mozo. No soñé con que me pasara esto y que me pase en México. Creo que tiene un mensaje para mi vida, para mí. Y lo único que he pensado hoy es en mi papá, en toda la gente que me enseñó a amar, las rancheras, los corridos, los personajes de México. Y yo de pronto estar ahí cerca de todas esas figuras mexicanas, yo digo, mi papá, ¿cómo estaría defendiendo? Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Estaba muy, muy, muy emocionada. No sé si se parezca o no se parezca. Creo que no tanto. Digo, el homenaje es muy padre. Cuando la ves sola, sí dices, ¡ay, sí es! Pero ya cuando los ves juntos, porque siempre le vas, obviamente, porque nunca va a ser idéntica, ¿no? Bueno, sí, sí le da, le da. Sí, sí le da. Más o menos, sí. Así es. Y todo lo que trae tiene un significado muy especial, que de hecho lo vamos a escuchar el lunes, porque platicamos en exclusiva con Carlos Vives y ahí verán todo lo que dijo. O sea, como estas argollas es que trae la guitarra, porque normalmente ellos dan las cosas que quieren que se utilice y aquí son cosas como específicas y especiales para ellos. Ahí te estamos viendo. Ahí estoy. Pero ese es el original, no, el falso. No, ese es el falso. Aquí sí ya estamos sentados con el original y entonces, pues, el lunes escucharán todo lo que nos dijo en exclusiva Carlos Vives. ¿Y quién es el charro que estaba a esos personajes? No, ese Emiliano Zapata. Ah. El charro, es que nada más vi el pantalón. Ya ahorita lo vi completo. Y él escogió que esas figuras fueran las que estuvieran porque había otras y él escogió esas. Sí, vieron que hay un niño que pasa en el Museo de Cera, se persigna ante la figura del Buki de Marco Antonio Soler. Sí, 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 es maravilloso. Pero yo fíjense que a este nunca había ido. Qué bonito está. Está padrísimo, padrísimo. Sí, sí, sí. Oigan, pues, bueno, Ángela Aguilar compartió un video con su amado Cristiano Dal con el mensaje gracias por recibir tan bonito a mi marido. Ay, mucho amor. Mucho. Cargadita y todo. Qué padre. Sí. Oigan, ahí sí lo voy a decir. El capítulo de La Rosa de Guadalupe que viene, inspirado en la historia de Ángela y... Ángela. Ya siento el airecito, ya siento el airecito de Ángela y Cristian, de que se embaraza, la amiga le pone fan de su relación. No, pues... O sea, sí, no sé. Sí, siempre usan... La foto donde están en la selfie en el espejo, también la usan para ese capítulo. Ay, no, sí se pasa. Y meten a La Virgen de Guadalupe, no me freguen. Pues creo que van a hacer un capítulo también del mango. Ay, no. De los mangos de Mariana. Sí, no, están con todos esos guionistas. Por eso les va tan bien, la verdad. Así es. Les cuento de Daniel Bisoño. Él ya recibió el trasplante de hígado que necesitaba. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito. No hubo complicaciones. Su familia estaba muy preocupada por la gravedad de la situación y porque había varios riesgos. En las próximas horas, pues, se ha dicho que serán de cuidado. Se encuentra en terapia intensiva. Tienen que revisar que su cuerpo no rechace este trasplante. Por supuesto, nuestros mejores deseos y una invitación también justamente. Yo sé que las redes sociales a veces es un vehículo para desahogar frustraciones y tirar, pues, mucho enojo que tenemos. Pero aquí estamos hablando de la salud de una persona. De la vida. De la vida de una persona que si logró conseguir ese trasplante, qué bueno que una persona hoy, lamentablemente, con su muerte está dándole vida a otra persona. No lo que ponen, como dices. No, no, no. Es terrible de verdad ver eso, sobre todo, porque, pues, ¿él qué? O sea, simplemente estaba en una lista. Fueron ocho meses de espera. Claro. Un abrazo a mi sueño. Ojalá, ojalá tu cuerpo lo acepte, Daniel, y ojalá todo salga bien. Así es. Como dice Josen, están 48 horas, todavía está intubado y ya que vean la reacción, pues ya irá avanzando, esperemos que así sea. Oigan, por otro lado, el productor Alex Gou, que es gran amigo de Daniel Bisoño, confirma que sí hay Daniel Paraguay. ¿Qué vienes del hospital? ¿Cómo está Daniel? ¿Qué les puedes compartir? Bien, está muy bien, salió perfecto de su cirugía, gracias a Dios. No fue nada fácil porque lo que pasó no es sencillo, pero gracias a Dios tenemos a Dani para mucho tiempo. ¿Te pedían donadores de... La grietas, sí, que era un relajo. Te pedían que no tomaras, que no te diera hepatitis, que no se le... Bueno, nada más un esquimal tiene todo eso. ¿Pudiste donar? Sí, no, yo no, güey, no, pues como no, ya me dio hepatitis, ya... ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudiste ver? No pude, no vas a su... Vi a su hermana, vi a su hermana. Mira, y decía su hermano Alex Disoño que la verdad él pensaba que no, pero le dio mucho miedo a Daniel y que en el camino le iba diciendo si me pasa algo, toda la familia lloraba, pero bueno, pues él... Entras a un riesgo en una operación siempre y él se... Ha dejado todo claro, pero qué bueno que salió bien. Pero finalmente era sí o sí la operación, ¿no? No era... Sí, no, ya el hígado estaba inservible. Sí, 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 o sea, él estaba viviendo con medicamentos porque ya no servía, pero pues llega esta nueva oportunidad que obviamente él está aprovechando sobre todo por el gran amor que le tiene a su hija porque podrá caerles bien o mal gustarles o no gustarles su forma de trabajar, pero como papá Daniel Bisoño es fuera de serie. sí, 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 Oigan, vamos a darle vuelta a la información en este viernes, es verdad que Luis Miguel ya se casó con Paloma Cuevas y que su amigo Rafa Herrerías fue invitado, el empresario soltó una bomba a la asegura que sí lo invitaron pero que no pudo ir. Oye, pues se casó Luis Miguel según palabras de Rafael Herrerías, clarito. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que de repente termina esa entrevista y yo creo que dijo ¡Yeeh! Ya la regué porque ahora nos dejó más dudas. ¿Por qué? Porque después en ese mismo evento dio otras entrevistas porque ya ven que en las alfombras rojas pues está un grupo y luego otro grupo y así y entonces ahí negó todo y dijo que pues no, que se confundió que pensó que le estaban preguntando sobre la boda de Michelle Salas. Aquí estaban como muy claras las preguntas, ¿no? Bueno, pues así se quiso corregir. Los rumores de que Luis Miguel se casó con Paloma, ¿es cierto? ¿Lo invitaron a la boda? Todavía no lo sé. Pero sí, habrá boda, ¿crees que está enamorado? Están muy contentos los dos, ojalá y sean felices, y con boda o sin boda van a ser felices, ¿no? Pues yo no sé decir eso, ¿no? ¿Qué opinas de las medidas legales que empiezas a tomar al hacer la arámbula porque exhibieron a sus hijos menores de edad un medio de comunicación? No, no creo, ella es muy tranquila y no está haciendo nada legal, ¿no? Ella está contenta con sus hijos y con su trabajo, muy bien, así que no, ahí, todo lo más es una especulación. No, yo creo que se arrepintió, como dices, porque todas las preguntas anteriores, nada tuvo que ver Michelle Salas, y sí estaba hablando de Luis Miguel, de Mandor. Habló de la gira, de Paloma. No, es que se confundió, yo creo que sí hubo bodorrio, porque por eso se quitó el anillo de Luis Miguel el otro día y lo guardó. Todo indica que sí, pero ha de haber dicho, chin, me van a regañar. A ver, él dijo, no, ya no sé. Entonces, yo creo que sí, o le cayó el 20, o alguien le dijo, no, no, por ahí no. Aunque también estaban diciendo que el anillo que se quitó Luis Miguel es un anillo que utiliza para ver signos vitales y para ver ciertas cosas de su salud. ¿Y para qué se lo quitaría? Pues por si alguien era de, ¡ay, Luis Miguel, ¿cómo estás? Para no registrar los signos vitales. Exacto. O sea, puede ser por eso, no lo sé, pero ya ven que dicen que en Europa sí la argolla de matrimonio la usan en la mano derecha. ¿Quién sabe? Yo digo que sí hubo bodorrio. Yo creo que Luis Miguel no se quiere casar. Acá en la capirucha lo usamos en la izquierda. Ajá. Oigan, fíjense que Anaí no pudo evitar conmoverse al regresar a los foros de televisión donde vivió infinidad de cosas en su infancia, en la adolescencia. Decía, esto me huele a recuerdos. ¡Es broma! Estos lugares que llegas y huele a recuerdos, huele a mi infancia. ¡Qué fuerte! ¡Ay, se conmovió hasta las lágrimas! Pues sí, ¿cuántos años no pasó en esos foros? Y es que además le tenían fotografías de niña, de cuando estuvo en RBD, o sea, de diferentes proyectos en los que había estado. De telenovela. Sí, claro. Entonces, pues obviamente te mueve y remueve. Es que ella además se salió del medio artístico cuando se casa y tiene una familia, pero también muy asustada de todo lo que le había pasado. No había tenido tiempo de disfrutar su vida y fueron cosas muy dolorosas. No estaba bien emocionalmente, no estaba bien físicamente. Ahora es muy feliz y tiene unos hijos hermosos, pero sí la pasó mal en su momento. Claro. Sí, no, y ahora la veo muy bien con Velasco. Sí. La veo muy bien con Manuel Velasco y triunfando como siempre.